La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. La cinta roja no asciende para el gran campeonato. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No paran dos ejemplares para ubicarlos dentro de esa tabla de puntaje y va a apreciar cuál es el caballo que merece el título del gran campeonato reservado. No vamos, por favor, y quiero que lo hagamos de colabore. Vamos a poner los caballos uno muy cerca del otro, trotando, por favor. Los dos caballos tienen algunos detalles de faltas cuando uno se acelera, cuando uno de pronto pierde un poco el centro, se incomoda por la cabeza. Los dos caballos, reitero, tienen esa condición. Pero cuando nosotros hemos estado atentos a todo el transcurso de la competencia y hay un elemento fundamental que lo hemos querido resaltar y es la carencia del trote. Y diremos entre estos dos caballos cuál nos da un mejor tono en carencia del trote. El otro caballo en determinados momentos, en especial en la pista blanda, el caballo se nos agiliza, se nos acelera un poco. En la tabla se sostiene y nos da un gran tono, una gran cadencia. Pero en la pista blanda no lo ejecuta de la misma manera. A la hora de galopar son caballos similares, los caballos que tienen un buen rendimiento. Por supuesto, alguno tiene la tendencia a sesgar su línea de orientación, el otro tiene la tendencia a agachar un poco su cabeza y ahí en el conjunto de cruces. Básicamente, el detalle, la diferencia entre estos dos caballos, la cadencia del trote. Hay un caballo de una cadencia más lenta, más característica. El otro caballo se nos agiliza un poco. El título de gran campeón reservado para el caballo que porta el número 5, primer finalista para el caballo que porta el número 1. Segundo finalista, éxito del gran dinastía. El título de Picasso en la ilusión del criadero grande. El canadario no me saque el caballo, no me lo saque. De gran dinastía, el punta Ramonelías Vargas. Tercer finalista, relicario de las princesas del criadero grande. Princesa Fonta, Aves Herrera. Y cuarto finalista, el cuello de Santo Domingo, de Buñacifuante, el Santo Domingo del Tejo.